hoy es 14 de febrero del año 2015 ya casi va a oscurecer son las 7 de la noche yo creo que mucha gente o la mayoría de gente que estará viendo este vídeo el día 14 de febrero estarían formados en algún restaurante para compartir con su familia o con su pareja para festejar el día del amor y la amistad yo estoy aquí con este perrito que se llama oso me lo prestaron ahí en el pueblo solamente le di dos tacos de huevo y me siguió se ha quedado conmigo todo el día pensé que se iba a regresar pero me dijo el guía el muchacho que me trajo dice no si la ves de comer olvídate ahí lo tienes él siempre se queda aquí con los turistas imagínense en vez de traer tu mascota aquí puedes no rentar porque no lo rentan pero este ya estás mojado este pues ahora sí que pedirlo prestado y te hace compañía un perro es bueno en la sierra buenísimo porque te alerta ladra si alguien se acerca te avisa hasta de una víbora de otro animal de una zorra un perro es muy buena herramienta y es buen compañero en la sierra y afortunadamente yo no pensé que me lo iban a prestar pero pues me hicieron el favor de prestármelo y me siento muy tranquilo con él me siento seguro porque si alguien se arrima cuando menos me va a avisar y yo obviamente como no puedo traer armas traigo este protector este es un gas este lo traigo siempre traigo una resortera que ahí la tengo colgada este gas es tan cabrón que una vez lo probé cuando lo compré aventé tantito ay cabrón parecía no no podía ni siquiera yo respirar de se me fue así como cuando quemas chile pero de forma espantosa así en el cuarto me tuve que salir del cuarto porque no soportaba un un este smog un humo así como picante que te ardía la garganta la nariz los ojos no podías respirar entonces esta cosa se la usan pues muchos este empresas de seguridad y todo y si te arrojan poquito a los ojos te dejan parcialmente ciego por un tiempo hasta que te lavas con jabón y toda la tarde tendrás esa sensación pero si te deja te aniquila o sea si alguien te echa eso en la cara y te llegaras tuviera los ojos abiertos o te pega no puedes correr no puedes atacar no puedes pelear estás ciego literal y por eso traigo esto no es un arma pues como una pistola como otras cosas porque tampoco puedo andar armado por acá me pueden hasta acusar de narco pero pues esto me servirá nunca lo he usado y espero nunca tener que usarlo no es un arma no es un arma Gracias.